...acciones para la mitigación de esta enfermedad. El día de hoy ustedes pudieron ver el cambio de banderas para el fin de semana, perdón, de semáforos a nivel federal. Y se dieron cuenta que todos los estados que están alrededor del estado de Michoacán cambiaron a rojo. El estado de Guanajuato está en rojo, que es el estado vecino que tenemos aquí concubando. El estado de Jalisco está en rojo. El estado de México está en rojo, la Ciudad de México está en rojo, Guerrero está en rojo. El único que no cambió de color y se mantiene azul es el Océano Pacífico. El Océano Pacífico no tiene enfermos. Pero todos cambiaron, excepto el estado de Michoacán, y tiene una razón. El trabajo que realizaron todos los municipios en este mes de enero, aún y con todas las defunciones que tuvimos, que no lo podemos ocultar, y no se debe ocultar, tuvimos muchas defunciones, murió mucha gente, y tuvimos un repunte muy alto de enfermos. Y tomamos más muestras y aparecen más enfermos. Porque se hizo un esfuerzo muy grande, y se compraron pruebas rápidas, y con esas pruebas rápidas pudimos detectar a más temprana edad a los enfermos, y pudimos confinarlos. Ahorita ustedes van a ver que pudieron ir con un repunte muy alto de enfermos, y que todos los días aparecían 20, 22, 30. Pero esos enfermos ya los teníamos guardados. A diferencia de veces anteriores que solamente detectábamos a 5, y que los otros 20 andaban circulando en la calle, eso nos permitió que bajáramos la incidencia, y que bajáramos sobre todo la mortalidad. Y por eso Michoacán está en naranja, no subió el rojo. Pero no por eso nos vamos a confiar y vamos a decir que ya todo está bien. No, no está bien. Seguimos mal. Seguimos mal y tenemos que continuar con las acciones de mitigación para poder avanzar en lo que sigue. Este mes de febrero va a ser un mes todavía complicado, y tenemos que continuar con las acciones que se establecieron desde el mes de enero, con algunas modificaciones que ahorita vamos a ver. La economía, como ustedes saben, no la podemos detener. Pero para que no se detenga la economía, tenemos que ser responsables al momento de salir a comprar lo necesario. Al momento de salir a comprar medicamentos, a ver al médico, hacerlo indispensable. Pero también tenemos que ser muy prudentes y muy conscientes de que en este momento las fiestas todavía no son posibles. De que si yo voy a ir a una fiesta, estoy consciente de que es muy probable que me vaya a enfermar, o vaya a enfermarse alguien de mi familia y se vaya a morir. De que si hago una fiesta, una carnita asada, de que si voy a un evento, de que si hago mis 15 años, de que si me caso. Todo eso es un evento que va a propiciar que mucha gente se enferme y se vaya a morir, como todos los que se han muerto en puro ándiro en estos dos meses, o en este mes de enero. En este mes de enero hemos visto desfilar carrozas, hemos visto desfilar funerales, y hemos visto desfilar muertos por el hospital. Porque todos los días se muere una persona en el hospital. Y no se muere a consecuencia de una mala atención. Se muere a consecuencia de que no tienen las posibilidades de sobresalir, porque al final del día llegan tarde a recibir esa atención. O sus condiciones de las enfermedades agregadas que tienen, y la enfermedad que es muy grave, se los mata. Y tristemente sigue habiendo muertos, porque sigue habiendo gente inconsciente, que dice que no pasa nada. Que no usa el cubrebocas. Que sigue haciendo su fiesta y que se quieren casar. Es que yo me quiero casar. Pues en esa boda alguien se va a morir, y no en el momento, a la semana o en 15 días, vas a encontrar un muerto que acudió a esa boda. Y todavía no puede haber bailes, ni ferias, ni palestas patronales, porque estamos en un punto alto de contagio. Y se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los municipios, y por parte de los responsables, y se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte de los comerciantes, porque todos ellos han perdido. Y si en este momento volvemos a lo mismo, pues no de nada valió el sacrificio de todas estas personas, por haberse limitado y apoyado esta situación. El haber hecho lo de los cierres intermitentes durante enero valió la pena porque se salvaron muchas vidas. Pero no podemos estar confiados, esto no se ha acabado. Todavía no. En lo que ustedes pueden ver, esta comparativa que tenemos desde la semana del 3 de enero, cuando teníamos 33.512 casos. El 3 de enero amanecimos con 33.500 casos. Al 31 de enero son 43.204. 10.000 casos más en un solo mes. El mes más complicado del Estado de Michoacán, el mes más complicado para la República Mexicana, en cuanto a la presentación de casos y defunciones. 10.000 casos más y 650 muertos más en un solo mes. En Fulandio, ahorita van a ver la gráfica, 21 personas muertas oficiales. Oficiales. No estoy hablando de la realidad. No estoy hablando de los que se mueren en su casa, porque hay mucha gente muriéndose en su casa. No estoy hablando del que el certificado le pusieron otro diagnóstico para que le permitieran velarlo. Ese es otro punto que les traigo ahorita, y se los voy a dejar bien claro, para que lo vean con las funerarias. Son muchos más muertos, porque el panteón está lleno. El panteón todos los días sepultaba gente, todos los días trabajaba a marchas forzadas. Y la semana pasada que tuve reunión con todos los alcaldes, tristemente la mayoría de ellos me dijo, yo ya no tengo el lugar en mi panteón. Unos hasta compraron otro terreno para hacer o expandir su panteón. Y otros, pues están vendiendo las tumbas que ya no usan o que están viejas o que ya nadie reclamó. Porque no hay lugar para entrar a la gente, esa es la realidad. Al inicio de la pandemia, el gobernador les preguntó a los presidentes, ¿tienen listos sus panteones? Y muchos de ellos hicieron carita así como que, ¡ay! ¿En serio? Y ahorita hacen su carita de, ¡chingado! ¿Y ahora dónde meto tanta gente? Es la realidad, esto está complicado y sigue complicado. Y en el estado de Michoacán, al día de hoy, tenemos 44.720 confirmados, con 3.452 defunciones. Ustedes vieron el reporte del día de ayer, el reporte del día de ayer eran 51 defunciones en un solo día. 51 muertos, de muchos municipios, ayer aparecieron muchos municipios. El municipio de Turandio tiene 562 casos confirmados y 39 defunciones al día de hoy, pero la realidad no es esa, ni son los confirmados, ni son las defunciones. Los confirmados pueden ser muchos si tuviéramos la posibilidad de mostrar a todo el mundo, no la tenemos. Pero la realidad es que el 46% de nuestra población está enferma. Turandio tiene una población aproximadamente de 80.000 personas. El 40% son 35.000. Esa es la cantidad de enfermos que tiene que haber en Turandio. Y los muertos rebasan mucho en comparación con esos 39. Porque el juez del registro civil me dio una lista de todos los que él ha registrado con muertes por defunción de algún problema respiratorio. Y son muchísimas más, son más de 100 defunciones. En enero nada más. Nada más en enero. No estoy hablando de... Este es de todo el año, desde que empezó la pandemia. En enero me dice el juez del registro civil que él ha otorgado actas de defunción a más de 100 personas por problemas respiratorios. Más los que van de infarto agudo del miocardio, que esos son los otros que ocultan y que le ponen ahí infarto para que lo puedas velar. Y aguas con esto. Aguas con eso porque yo tengo todos los datos en donde están las personas que se hicieran una prueba y que son positivas a COVID y que voy a comparar con los certificados de defunción. Y si el certificado de defunción dice que se murió del infarto agudo en miocardio y yo tengo la prueba positiva de COVID, lo voy a hacer parido y se lo voy a enviar al Ministerio Público. Y el Ministerio Público tendrá que ver con esa funeraria y con ese médico que hizo ese certificado. Sobre todo el médico, ¿eh? Porque el médico es el que está haciendo ese certificado. Es que la funeraria me dijo que así lo hiciera porque el familiar así lo quiso. Lo siento, mi rey. La ley dice que tú eres el que lo hizo y tú eres el que lo va a pagar. Entonces, yo como médico no me puedo arriesgar a hacer un certificado de alguien que no sé y que no me consta y por tres mil pesos o cinco mil que les paga no voy a arriesgar mi carrera para que ahí se acabe porque se les puede pagar. Entonces, en esa situación no son sedes, no son treinta y nueve defunciones, son más. Y esta tabla es la tabla que podemos ver en cuanto a las muestras que estamos tomando y nos da un promedio del cincuenta y el sesenta por ciento de positividad en las últimas tres semanas. Y vamos a la baja, ahorita platicé con el doctor y el doctor me dice que sí, ya bajó. Ya no hay tanta gente como tuvimos hace dos semanas atrás así en el centro de salud. Sí, ha bajado. Pero no nos vamos a conformar porque chequen las últimas tres semanas, cuatro o cinco semanas. Desde el 20 de diciembre dos defunciones, cuatro defunciones, tres defunciones, seis defunciones, dos defunciones, tres defunciones. Todas las semanas el curándulo se muere gente y eso es lo que nos preocupa. Muchas personas dicen en sus municipios, por no decirles los alcaldes, justifican y dicen es que yo no tengo problema, no tengo positivos. Ah, cabrón, espérame. Tienes tres positivos pero tienes seis defunciones. Algo está mal. Algo está mal. No estás detectando a tus enfermos. Tienes enfermos y tienes muchos porque tienes muchas defunciones. entonces no estás bien. No te confíes en que estás bien. Bueno, si esas personas que tienen poquitos casos no están bien, imagínense nosotros en curándulo seguimos mal. ¿Hemos mejorado? Sí. Pero no podemos decir que esto se acabó y tenemos que continuar con los mismos trabajos para reducir la mortalidad que es lo que más preocupa. Que hay muchos enfermos que bueno, los alcanzamos a detectar pronto y se van a quedar en su casa. A partir de esta semana yo le voy a entregar 100 muestras al doctor rápidas y le voy a entregar 50 pruebas de PCR. El doctor va a tomar 150 muestras alrededor por semana más las que tome el hospital. Entonces, van a estar apareciendo muchos casos, sí, y qué bueno que los detectemos pronto para que los confinemos pronto a sus casas y no que anden vagando ahí en la calle enfermando a más gente porque no saben que están enfermos. Entonces, el que tengas muchos casos no te debe de asustar, te debe de reconfortar. Tengo muchos casos pero tengo pocas defunciones y que no sea al revés, tengo muchas defunciones y tengo pocos casos. Eso es lo peor de todo este asunto. Entonces, al momento de los 3.602 casos activos que teníamos hasta el domingo, eso nos ha permitido evaluar la evolución. La gráfica que ustedes pueden ver es cómo se han comportado los casos activos en el estado de Michoacán. La gráfica que ustedes pueden ver ahí repuntó a partir del 12 del 27 de diciembre. Tenemos muchos casos activos. Quiere decir que confirmamos muchas personas enfermas y que nuestra gráfica repuntó. Al día 24 de enero esta gráfica empieza a disminuir. Ya empieza a bajar. Ya no hay tantos casos activos. Pero sí nos ha permitido controlar un poco la pandemia porque el RT que siempre hemos hablado de ese indicador que es el que nos permite ver si la pandemia está controlada o no. La teníamos en 1.4. Ahorita está en 1.21. Pero aún así nuestra pandemia no está controlada. Hay que recordar que para decir que nuestra pandemia está controlada ese indicador tiene que estar por debajo de 1. Entonces no está controlada todavía. Vamos bien pero no podemos confiarnos. Y estos son los casos confirmados. La primera que ustedes pueden ver en la semana 27 que fue al 30 de diciembre había 125 casos en promedio diarios en todo el estado. En promedio eran 125 casos diarios. Y ahí fue aumentando y fue aumentando y fue aumentando y en la última semana tenemos que son 407 diarios 250 casos más por día se registran en el estado de Michoacán positivos. Y ustedes van a decir ah entonces no estamos controlando nada. Se está controlando lo único que cambia es que estamos tomando muchas más muestras. pero eso es lo que nos está permitiendo que esos 250 que no estaban detectados andaban en la calle andaban en la fiesta andaban visitando a sus familias andaban en el trabajo. Ahora esos 250 más están en su casa están confinados están usando el cubrebocas se están cuidando y están cuidando a los demás. Y eso nos va a permitir cortar la cadena de contagio porque ya los tienes identificados cuando anteriormente no los teníamos identificados. Entonces eso nos ha permitido que muchas personas son positivas y es cierto pero eso nos va a permitir que la cadena de contagio se corte más fácil. Y en cuanto a resolver lo mismo o peor y vienen dos eventos complicados viene el 14 de febrero y viene el miércoles de ceniza y yo ayer le dije al padre padre que pasa si no me pongo la ceniza como de que pasa si no me la pongo digo yo soy muy católico pero créame que no me la voy a poner y créame que no pasa nada entonces le pido padre que haga una situación compleja en la cual no se otorgue la ceniza este año para qué expone a la gente si se supone que estamos educados para cuidar al pueblo porque es nuestro rebaño entonces para qué traes a un mundo de gente a exponer la que se enferme cuando no hay necesidad o hay necesidad yo les pregunto a ustedes no hay necesidad no hay necesidad de casarse no hay necesidad de hacer una primera comunión una confirmación no hay necesidad ahorita no ya no matan al tipo que embarazó a la mujer para que se casen huevo ya no y ahora primero las embarazan y después se casan ya es la tradición ahora sería al revés creo que ya no estamos en esos tiempos y en esa situación la jurisdicción es que más casos tienen activos en la jurisdicción de morelia la piedad pascua de samuel y citacuaro y los municipios con mayor registro de casos activos está la piedad y yurecuaro de los que pertenecen a nuestra jurisdicción al 24 de enero y al 31 solamente se mantiene la piedad yurecuaro también bajo sus casos activos la piedad bajo sus casos activos porque en la 24 de enero teníamos 174 y los jueces al 31 de enero solo amanecemos con 119 purbandido tiene muchos casos activos por eso purbandido amanece con bandera amarilla bandera se mantenía en bandera verde en la semana 25 ahora en la semana 32 perdón ahora en la semana 35 purbandido pasa a bandera amarilla por la cantidad de casos activos que tiene por la hospitalización que tiene y por las defunciones que tiene yo siempre se los he comentado y se los voy a volver a repetir no importa el color de la bandera importa la responsabilidad de cada persona en este municipio de cada persona que se dedica a trabajar en las instituciones públicas de este municipio y del municipio como tal o de los responsables del municipio porque aún y cuando estés en bandera blanca tendrías que tomar todas las medidas para evitar que se te muera una sola persona porque aquí no se vale que digan a la vida se le murieron 300 también además me han muerto 200 cuál es el problema es que bueno que dijeran a mí no se me va a morir nadie y voy a hacer lo que tenga que hacer para que mi población no se me muera así deberíamos de pensar todos y no porque lo diga yo sino que ya la experiencia así es hay muchos que se van por la tangente yo no estoy hablando de mi amiga porque si le ha puesto muchas ganas y sabe que tiene que hacer un montón de cosas pero ha habido otros alcaldes que dicen pues aquí no pasa nada una persona que se muera creo que no es necesidad de que se muera una sola persona porque esa persona dejó hijos dejó familia desamparada y cuando nos toca a nosotros ay si chinga por qué se murió por qué no hicieron nada estamos diciendo que no lo hagas y lo haces y aquí está Urbán de 70 mil 372 habitantes que tiene al 31 de enero tenía 39 ya tiene 39 defunciones del 29 de noviembre tenía solamente 18 defunciones diciembre y enero acumularon 21 defunciones oficiales en dos meses en 10 en 10 meses nos aventamos 18 defunciones en 10 meses en dos nos aventamos 21 y las que faltan porque no hemos subido todos los muertos la semana pasada yo tenía un conflicto porque todos los muertos o los 15 defunciones que me faltaban de cubandio no las había subido en esta semana el día de hoy quedan arriba en la plataforma o sea probablemente mañana la semana es cancel y sus siete defunciones no están todos en nada porque los doctores tienen que entregarme un montón de papeles para yo poderlos capturar la burocracia del mexicano es bien bonita entonces tengo que subir como 100 papeles para que quede registrado que el jubilánito alcalde se murió de COVID y faltan muchos ahí que me van a aparecer y cuáles son las recomendaciones para este mes de febrero ya los ha anunciado el gobernador desde el día lunes nuestra secretaria de salud y las recomendaciones para este mes de febrero es continuar con las mismas medidas que ya habíamos establecido en el consejo jurisdiccional de municipios por la salud que preside la presidenta ella es la presidenta de la red jurisdiccional y en el cual los presidentes que estuvieron ahí su servidor y los representantes acordamos que íbamos a continuar con las mismas medidas de mitigación hasta que se pudiera ver una estabilización de esta pandemia y que nuestros hospitales tuvieran la oportunidad de desahogarse y de atender a las personas adecuadamente y uno de ellos es el uso obligatorio del cubrebocas que es una ley y no es un capricho de ella ni mío tuvimos que hacerlo ley porque las personas no entendían de que es una necesidad tuvimos que hacerlo ley y tuvimos que decir que te voy a multar si no lo usas cuando lo tendrías que usar para salvarte y para salvar a tu familia que triste que se tiene que multar que se tiene que obligar cuando esto es una necesidad no es un capricho de nadie no es un invento es una necesidad si todos usáramos el cubrebocas todos cada vez que salimos de nuestra casa no tendríamos tanto contagio no tendríamos tantos muertos y por eso vuelvo a insistir los bares los lugares de reunión fiestas salones de fiestas plazas abiertas unidades deportivas con juegos propician que haya más enfermos porque ahí nadie usa el cubrebocas nadie a un bar vas a tomar y vas a comer y vas a platicar nadie usa el cubrebocas y por consecuencia va a haber enfermos sin las fiestas igual entonces si todos usáramos ese cubrebocas no tendríamos tantos enfermos y el ejemplo más claro es Japón te lo vuelvo a repetir en Japón solamente se han muerto 5 mil personas y somos la misma población somos la misma cantidad el Inegi nos acaba de decir apenas la semana pasada que en México hay 126 millones de personas en Japón son las mismas y nuestra superficie territorial es el 10 veces más o no sé cuántas veces más que Japón esos cabrones andan como sardinas pegados unos con otros pero no se enferman no se enferman y no son inmunes no son superhéroes no son extraterrestres pero si son educados son disciplinados y usan su cubrebocas esos si son el mexicano no es educado es valemadrista y no usa su cubrebocas por eso hay tantos muertos hoy el día de hoy hay más de 160 mil muertos en México y comparen 5 mil a 160 mil ¿cuánto? 160 mil muertos en México son muchos muchísimos y súmenle otro tanto que no está registrado como les decía entonces es mucho y los cierres de los centros recreativos públicos deben de continuar de jueves a domingo el cierre de las plazas públicas de lunes a domingo las plazas sí deben de estar cerradas en la vida el presidente les puso hasta ramas en las banjas para que no se sentaran ya ya como última alternativa porque les decía no te sientes les puso la cinta rompieron las cintas pongo estos traigo pónale ramas a ver si se sientan y se pinchan las nalgas pues les valió madre quitaron las ramas y se sentaron y pues alanzas de púas entonces los presidentes han buscado una u otra estrategia rudimentaria muy bonita lo que ustedes quieran pero al final de día si la población o yo como poblador de cualquier lugar no estoy consciente de que si voy a salir tengo que salir a lo necesario y tengo que salir bien protegido no va a cambiar nada nos quejamos de que cierran ¿por qué cierran? y cuando se muere alguien ¿por qué no se hararon? chingados el clásico mexicano ¿cuándo el mexicano de verdad va a ser la diferencia? ¿cuándo? cuando se murió todo el mundo ahorita me da gusto ver a la gente con cubrebocas a la mayoría me da gusto lo que me entristece es que se tuvieron que morir 21 personas oficialmente en dos meses para que entendiéramos que en realidad esto está cabrón se tuvo que morir tanta gente para entender que sí está cabrón mejor me pongo mi cubrebocas cumplir de forma estricta en los lugares de servicios como el registro civil o lugares a donde hacemos cola ahorita de enero a marzo me da gusto que también ya rentas está educando y no se trata de rentas o de la encargada de rentas se trata de yo voy a ir a pagar y me formo dos metros atrás del güey que está delante de mí en marzo el 31 de marzo va a haber un pichicolamanón ahí porque estamos acostumbrados a pagar todo al final ya traigo el dinero aquí me chingo unas chelas sobre todo hemos estado faltan dos meses papá ya después lo retomo y el 31 de marzo van a ver las colas no lo ven van a ver las colas y ahorita de por sí hay complejidad y no hay tanta gente para en enero nadie paga ni llorero no nos gusta pagar yo no voy a pagar y no nos gusta utilizar la tecnología todos tenemos un médico celular pero lo único que hacemos es el único dedo que tenemos educado es este porque nada más hacemos el pinche veis métete el chingado teléfono y ponle ahí cómo pagar mi tenencia que ahí te dice y no hay necesidad que estés formado aquí con dos, tres pinches horas la pasta es el pinche que descansa mi engaño no estamos educados necesitamos volverlo una rutina y que se revisen los protocolos en oficinas e instrucciones de gobierno prohibidos deportes o torneos que hagan tener la aglomeración mercados y tianguis el uso estricto de cubrebocas y la evaluación de accesos en trases y líneas y los domingos el cierre vamos a continuar con el cierre intermitente de jueves a la sábado hasta las 6 o 7 como habíamos acordado y los domingos el cierre total ayer me preguntaba en juréforo dicen ¿hasta cuándo vamos a seguir así? pues depende mucho de la población y depende mucho de nosotros si esto continúa así dos semanas más y que la tendencia se pueda acomodar podemos ir aperturando más lugares o el domingo podemos ir diciendo abre esto abre el otro abre poquito pero si esto se repunta vamos a tener que cerrar todo entonces depende de todos nosotros depende de cada uno de todos entonces es complicado porque al final del día depende de la respuesta de la gente el transporte público con la revisión de uso de cubrebocas el control de los ambulantes en las plazas públicas y portales y zonas de conglomeración las plazas están cerradas obviamente y evitemos tenemos muchos ambulantes en todos los municipios hay muchos ambulantes pero esas personas viven de eso comen de eso si nosotros evitáramos que los ambulantes trabajaran ¿cuánta gente vamos a tener sin empleo y sin poder comer? bueno está bien trabaja pero no tenemos estaciones aquí en la plaza cabrón vas a tener que buscar otra forma pero con tu cubrebocas sin quitártelo lavándote las manos porque se quitan el cubrebocas y nos venden una fruta con COVID nos venden una paleta o un helado con COVID porque están gripe gripe pásale 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 y ya me embarraron todo saliva y los de los tianguis están igual entonces yo ya no quiero la fruta con COVID o por lo menos con saliva ya me digas ¿no? entonces hay que enseñarnos de que es una necesidad una por salud por COVID otra por enfermedades gastrointestinales y otra porque a la gente no se le antoja la comida con saliva es como echarle su cupita y ten tu torta tráigatela así se las venden y nuestra gente debe de educarse a usar el cubrebocas es más sano es más higiénico y es más atractivo para los que compramos a mí me gusta comprarle a alguien que traiga cubrebocas y no al que me vende el taco con saliva entonces en esa situación ya esta lo habíamos visto el más el más balnearios los balnearios para este mes tienen que estar cerrados de jueves a domingo aquí en Furando hay muchos balnearios necesitamos que se mantengan cerrados aparte está haciendo un chingo de frío ¿para qué van? no vayan y este es necesario que se mantengan cerrados porque alnumeran mucha gente y son un alto riesgo los hospitales quisiéramos cerrarlos la verdad quisiéramos cerrar los hospitales no se puede no se puede pero él si quisiera yo también ya para que no me estén hablando un día a la semana si cerráramos un día los hospitales un día imagínense que va a pasar que va a pasar pero mis compañeros no lo van a hacer porque tenemos ética y tenemos moral no digo que todos hay de todo en la viña del señor pero los que nos dedicamos a las instituciones públicas que son las que están absorbiendo toda esta madresa si la tenemos y lo hacemos con cariño y no estamos ganando más no estamos haciéndonos ricos con tanto muerto como dice la gente al contrario mis compañeros están muriendo todos los días se nos vuelve a morir un compañero y si quisiéramos cerrar los hospitales pero no lo vamos a hacer porque necesitamos seguir trabajando y darle la atención a la población pero también queremos que la población sea consciente que se cuide y que nos ayude porque también ya nos cansamos no somos máquinas no somos robots y a veces les digo yo les comentaba a los presidentes digo y no se venda a nadie hay gentes que ganan más dinero en cualquier otra institución pública y ni siquiera se presentan a trabajar y mis médicos que ganan lo que ganan en lo público en lo particular se lo ganan en medio día en medio día lo que ganan en una quincena ahí están que les gusta su trabajo entonces esa es la situación de que estos pues tienen que estar abiertos los comercios de jueves a sábado de jueves, viernes y sábado el cierre a las 7 y el domingo cerrado las plazas y centros comerciales cerradas los domingos en el cierre de los mismos horarios los restaurantes jueves, sábado y cierre jueves a sábado el cierre a las 7 y el domingo cerrado los restaurantes y los alimentos preparados para llevar para llevar perdón para llevar solamente los domingos los domingos no puede haber ningún restaurante abierto esto se trata de reducir la movilidad y la única manera de reducir la movilidad es pues si a mí que el domingo me encanta ir a tragar guirria al restaurancito aquel que está re buena o en la tarde irme a comer unos mariscos pues no voy a ir porque está cerrado entonces me quedo aquí en mi casa y en Villa Morelos tampoco porque está igual en Angamacuti está igual acá es donde me da tristeza porque el de Abasuro no quiere entrarle el de Abasuro no quiere entrarle y eso que está en rojo imagínense Guanajuato está en rojo Guanajuato debería estar cerrado totalmente bueno entonces cabrón no son responsables nosotros sí nosotros sí y esa es la intención de que estos lugares se mantengan cerrados y que no se mueren que el balneario esté cerrado que la plaza pública esté cerrada que los santos y los bares se tienen que cerrar sábados y domingos la realidad es que el mexicano está esperando el fin de semana para enriagarse pero enriagarse en tu casa pues es triste porque está solo y pues no platicas con nadie y ahí vas a buscar al amigo o al familiar y vas a pistear y ya se armó una fiestota y al rato voy a ir en casa no pueden abrir los bares los sábados y los domingos y el cierre el resto de los días a las 7 de la tarde noche eso es muy importante por lo que les comenté hace rato ahorita les voy a mostrar una gráfica por qué los bares son tan contagiosos los bares son lugares pequeños cerrados por lo regular y que no tienen ventilación y ahí nadie usa cubrebocas todos están hablando hay un montón de partículas suspendidas en el aire porque no hay circulación y háganse cuenta que están aquí con un montón de humo el humo que ven en los bares nada más transpóleo a que son partículas del virus y todos entramos al baile echamos un toque de humo o nos echamos un toque de coronavirus también es lo mismo ahorita les voy a mostrar por qué los hoteles igual van a seguir trabajando pero hay que cuidar que no se enfermen sus trabajadores las barberías de la misma manera que los domingos cerrados de todas maneras no hay fiestas las barberías abren los domingos o las estéticas para pintar ajear y para arreglar el pelo a las señoras y a los que somos muy validosos no hay fiestas pues ahorita nadie se pinta el pelo no van a salir no se lo pinten me dice mi mujer ya tengo el pelo blanco y también te lo pintas y no va a ser en ningún lado funerarias aquí aquí necesitamos trabajar muy de la mano con las funerarias porque representan un alto riesgo y se tienen que apegar al decreto que ya les hicimos saber del 14 de septiembre en el cual establece que no pueden velar un cuerpo si es paciente o muerto por una enfermedad respiratoria o COVID y 24 horas aquel paciente que no es por COVID pero en estos momentos tenemos prohibidos los velorios de cuerpo presente aquí y en todos lados estamos acostumbrados a cerrar la calle y es la avenida principal y la sierra y las funerarias ya ni piden permiso al municipio llegan y se están y ponen su letrero disculpen las molestias oye oye ¿quién dio permiso en cerraria? no pues no nadie pues ahora lo siento no puede haber velorios de cuerpo presente no pueden instalar todos ni sillas no pueden entonces ahí con reglamentos mandarles un oficio que durante este mes no puede haber velorios y que se tienen que apegar al decreto y van a decir es que a mí yo no sé el decreto no nos hagamos ya les entregamos su documento y si lo saben no les exime su responsabilidad y como les dije el otra vez si tienen una situación con alguien que estén cumpliendo no hay necesidad de que nosotros estemos en ese momento nada más me hablas y venimos y clausuramos esa funeral porque nosotros si podemos clausurar esas funerales y las clausuramos ya hemos cancelado el Chulín se lo maran y ahorita voy a Yureco a ver dos tres que traigo pendientes ayer hablé con los de Yureco y les comenté estas situaciones y las comento de una vez también para que lo vean con las funerales esto y lo otro lo que les mencionaba hace rato lo de los certificados de defunción la mayoría de las personas van con nosotros a que les tomemos una muestra les tomamos la muestra salen positivos eso yo lo registro en mi sistema de información no fueron a la consulta no fueron al hospital se quedaron en su casa por miedo se murieron en su casa llegó el de la funeraria y le habló a su médico de cabecera para que le hiciera el certificado de defunción y el familiar le dijo ponle que se murió de otra cosa para que me lo dejen de lado y el de la funeraria amablemente accedió y el médico amablemente accedió pues ese certificado va a llegar conmigo y lo voy a revisar y ahí va a decir que se murió de infarto agudo del biocardio y yo tengo el sustento que ese paciente tenía coronavírus yo se lo voy a pasar al ministerio público a la fiscal para que ella haga su chamba y ella va a hacer su chamba yo no eso a mi no me compete pero si yo omito eso yo soy el que está incurriendo en un delito por omisión entonces yo lo voy a tener que hacer para que tengan cuidado los médicos particulares que se prestan a esas situaciones y las funerarias que ayudan a que se presten a esas situaciones aquí todos salen embarrados no platicamos con los presidentes y también les hice el comentario muy claro de que los panteones están sepultando sin permiso del juez del registro civil para sepultar para sepultar todo persona todo cuerpo se requiere una autorización del juez del registro civil si no existe esa autorización o no hay acta de defunción o no hay certificado de defunción se le llama clandestinidad y es un delito y aquí hasta los presidentes y los encargados de panteones van embarrados porque están permitiendo sepultar personas sin permiso y sin acta de defunción y aguas porque sería muy sencillo decir vamos a sepultar a mi chinga y ahí van corriendo con el cadáver lo sepultan porque era de COVID oye y el certificado de defunción no es que siempre lo hacemos así ah perdón bueno a ver hay una investigación porque mataron a una persona y resulta que esa persona no se murió por COVID se murió por tres balazos en la cabeza ¿quién es el responsable? pues el de la funeraria porque sepultó el panteonero porque lo permitió y el municipio porque es el responsable del panteón puede pasar y bueno pues hay que hacer las cosas bien también que el mexicano está acostumbrado a hacer las cosas primero golpear y después pedir perdón o hacer una chingadera y después decir ay si la cagué no hay que hacer las cosas bien entonces los funerarios tienen que apegarse al protocolo del 14 de septiembre para el manejo de cadáveres los lugares de culto ya tienen su protocolo revisado con el sector religioso y se tienen que apegar al decreto de intermitencia dependiendo del nivel de riesgo urbántero tiene un alto nivel de riesgo urbántero debe de mantener los domingos cerrados las iglesias de jueves a viernes sábado cierre a las 7 de la noche deben de mantener la iglesia cerrada dar sus misas en internet dar sus misas vía facebook live dar sus misas por transmisiones de ahí en estos momentos es necesario para la salud de su rebaño el resto de las otras iglesias también deben de permanecer cerradas porque no solamente es la católica es la protestante es la ya me sé con ser un montón deben de permanecer cerradas reuniones en espacios cerrados no se pueden hacer solamente con las personas que viven en su casa acudir a los servicios de salud si algún integrante presenta sintomatología solamente las personas que viven en sus casas porque por eso hubo muchos contagios en diciembre y en enero nos fueron a visitar los parientes los compadres los amigos nada más somos tres hombre nada más es mi compadre mi comadre y yo y mi esposa pues sí pero uno de ellos viene enfermo y se van a enfermar todos y así ha pasado se nos han ido familias enteras así ha pasado se nos han ido familias enteras solamente se juntaron tres personas y se enfermó uno por dos bueno ya vení enfermo enfermo entonces no es de que ay si son doscientas yo me enfermo si son tres no me enfermo se enferman se enferman se enferman se enferman porque no saben en dónde anduvo o qué hizo el otro en estos momentos nosotros somos en promedio 25 personas cualquiera de nosotros se los juro que si nos muestramos ahorita alguno va a salir enfermo alguno de nosotros aquí estamos asintomáticos sí pero podemos enfermar sí entonces cualquiera de nosotros ahorita está enfermo por eso la necesidad de esto la necesidad de que estén separados de que el güey que está hablando esté más alejado de ustedes y no se anden saludando ni abrazando ahorita cuando salgamos ni se despidan de abrazo no ya vámonos ni se amontonen y siguen quedando prohibidas las fiestas patronales los conciertos los jarepeos eventos deportivos con público fiestas en salones ferias y bailes los domingos se mantienen cerrados los servicios no esenciales para romper la cadena de contagio y esto lo que les decía o esta es la razón de todo esto que ustedes acaban de ver por qué los bares tienen que cerrarse los sábados los domingos por qué las fiestas patronales están prohibidas por qué no se permite hacer fiestas en salones de baile nada de eso yo les decía que la mayoría de esos lugares son cerrados y no permiten que el aire fluya el aire circule una persona sin hablar al respirar emite partículas al respirar y no habla después de dos horas eso es lo que pasa después de una hora al inicio no emite muy poquitas y en una hora emite esa cantidad de partículas una persona que está hablando emite el doble de esas partículas una persona que está gritando emite muchísimas más el triple de esas partículas y esas partículas se mantienen en el aire porque son de peso molecular muy bajo lo cual no permite que caigan al suelo y se mantienen en el aire y por eso cuando entramos al bar nos echamos un toque de humo o de cigarro pero también nos echamos un toque de coronavirus y ya con eso tuvimos para contagiar pero nada más estuve cinco minutos de en el bar pero estaba en chingo de partículas y en esa situación yo ahorita que estoy hablando estoy dispersando mucha saliva si no trajera mi cubrebocas ya tendría mi chimbarradero de partículas en los tianguis ¿cómo están los trabajadores o los dueños de los negocios? ¡Pásele, pásele, pásele, pásele! por eso hay que pedirles que usen su carete en los bares estamos platicando sí pero también está la música y estamos en unas mesitas separadas solamente 50 centímetros porque eso es lo que mide la mesita no porque yo tengo un bar me han dicho que eso mide y estamos a brillarle y gritando porque no escucho o porque la música está muy fuerte y estoy dispersando muchas partículas y veis que está frente a mí lo voy a embarrar de salida en la fiesta igual porque no deja de sonar el sonzonete desde que llegas hasta que te sales en la fiesta patronal igual en la iglesia igual todos los lugares que la mujer y la gente provoca que tengamos esta situación y por eso nos estamos contagiendo entonces por eso es la razón de limitar mucho ciertas cosas ojalá que algún día pudiéramos comprenderlo todos yo sé que ustedes están aquí sí pero que todo el mundo lo comprendiera y se cuidara y el usar un cubrebocas no es para cuidarme tanto a mí en un 20% sí pero en un 80% es para cuidar al que está enfrente y para el que está a un lado de mí pero somos bien irresponsables y decimos si me enferme yo pues que también se enferme yo tengo que usar esta cosa para cuidarlos a ustedes para cuidar al que está a mi lado para cuidarme a mí mi cubrebocas mi careta y mis pobres para eso sí y no voy a amar no voy a la fiesta no voy a la carnita asada ni siquiera como junto con mis compañeros como comíamos antes vamos a comer pero todavía yo acá entonces esa es la situación de lo que está pasando aquí y eso es lo que hasta el día de hoy tenemos que sí ha bajado que sí ha reducido pero todavía nos hace falta mucho camino por recorrer y que sigue habiendo muertos y que sigue habiendo muchas situaciones tristes y que necesitamos seguir continuar con las medidas de mitigación para poder evitar más muertos en esta situación ya ustedes lo ven hay reducción gracias a esto pero no podemos bajar la guardia tenemos que continuar con las medidas de mitigación para poder avanzar yo les agradezco no sé si tengan alguna pregunta algún comentario presidenta un comentario acerca de las mujeres embarazadas que cuidáramos a las mujeres embarazadas el año pasado fallecieron 13 mujeres por enfermedades de día respiratorio el año pasado en lo que va de enero van 6 mujeres fallecidas por enfermedades de día respiratorio y no sé si también recuerden que les decía el hospital la jurisdicción 6 hasta ese momento pues no había no tenía muertes maternas ¿y qué creen? pues ya tenemos una jurisdicción esto causa pues mucho impacto a nivel familiar ¿por qué? pues porque la mujer la mamá es quien está cuidado de los hijos pues hasta del esposo pero esto lo digo con el fin de que sigamos siendo responsables lo que les decía el doctor hermano ahorita si vamos a hablar pues es una responsabilidad ¿por qué? porque ahí está nuestra esposa nuestra hermana un familiar que es vulnerable los adultos mayores los que tanto les hemos dicho y otra cosa que nos ha llamado la atención es que decíamos que los jóvenes pues nos enfermaban y que podíamos que éramos de ule y que no pasaba nada y pues efectivamente para ayer nos ingresamos un paciente de 19 años con una con una insuficiencia respiratoria aguda grave luego saturando 80 lo más seguro es que es COVID entonces esto sigue siendo atípico o no conocemos bien la enfermedad del virus después de un año seguimos teniendo muchas dudas acerca de esta enfermedad seguimos descubriendo cosas nuevas seguimos viendo que lo que antes pensábamos no eran pues ahora se está dando y pues es nada más invitarles a seguir teniendo responsabilidad a seguir llevando lo que los tantos nos dicen sana distancia cubrebocas cortar la cadena de contagios ser responsables con nosotros y ser responsables con los que nos rodean porque pues está llegando a otro sector vulnerable como les decía que es la la mujer embarazada en lo que va de este año llevamos cinco mujeres embarazadas infectadas de COVID de las cuales una de ellas fue de la que enviamos a la ciudad de Morelia y lamentablemente pues falleció ayer entonces la invitación es esa que sigamos reforzando estas medidas que sigamos difundiendo lo que sabemos y sigamos invitando a la gente que está nos alrededor pues a que tomen las medidas el gobierno federal es el responsable de la aplicación de la compra y bueno primero la compra y después la aplicación de la vacuna el día de hoy este al parecer van a tener una reunión nuestros responsables estatales con la federación con los responsables del bienestar que son los que están manejando esta situación y la sedena para manejar o para ponernos de acuerdo cómo va a ser la aplicación de la vacuna a los adultos mayores mayores de 60 años la federación impuso un un calendario y para este mes tiene que iniciar con los mayores de 60 70 y 80 el próximo mes va a continuar con los de los 50 y los 60 el próximo mes con los de 40 y 50 y en mayo y junio al resto de la población exceptuando a los menores de 20 años pero la vacuna todavía no sabemos cuál vacuna es de hecho no sabemos cuándo va a llegar no sabemos quién la va a aplicar lo más seguro es que vamos a ser nosotros porque nosotros somos los expertos nosotros somos los que sabemos aplicar la vacuna y lo más seguro es que nos va a tocar a nosotros y con gusto lo vamos a hacer porque los más interesados en vacunar somos nosotros para que el doctor ya no tenga tanta chamba para que ya no se muera más gente pero aún no tenemos nada claro de cuándo llega cómo llega y en dónde se va a aplicar se abrió se abrió una plataforma ustedes ya la han visto mi vacuna punto go ahí se inscriben las personas y posteriormente creo que les hacen una llamada para decirles si sí o no se la van a aplicar pero nosotros como estado y como jurisdicción y como centros de salud no tenemos todavía indicaciones precisas de cuándo inicia esta vacunación todo lo lleva el gobierno federal nosotros como estado no tenemos gerencia no pudimos comprar vacuna no hay vacuna para comprar aunque quisieran entonces todo depende de la federación todo depende del gobierno federal las personas del bienestar y de la federación ya posteriormente que tengamos los informes hablaremos con nuestros responsables de los municipios con la presidenta para informarte la vacuna se va a aplicar aquí en Isacarriaga en Villachuato para que la gente se traslade a estas localidades todo se va a hacer de esa manera de que tenemos que ajustarnos a la normatividad que hay desde el estado y la Secretaría de Salud invitados a que nos ayuden a las medidas que se les va a notificar aquí está el licenciado Enrique jurídico que terminando esta reunión para dar las indicaciones para que se saque un comunicado en la cual se van a llevar a los comerciantes entonces muchas gracias que tengan buen día se termina la reunión espero que todos vuelvan a su casa bien muchas gracias nosotros les dimos hasta el domingo ya en oficio porque anteriormente me estaban hablando creo que ya querían cerrar otra vez todo urbano le digo no ahorita no ha habido ninguna indicación hasta que el doctor venga va a venir el día viernes ahorita ya nos dice cómo va a estar todo va a continuar igual el domingo se va y nosotros hemos llevado a las medidas únicamente va a ser el tema valiario y vales por eso necesito que ahorita vamos a tener la reunión para que salga el comunicado para que se le lleven a los comerciantes muchas gracias y sería que se le lleven